¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludamos a su amigo El Divino, entre paréntesis, Año Resucida. Pues una lucha muy agarrida con los de San Luis Potosí, son mucha leña, son muy buenos gladiadores y esperamos una revancha. A este es su canal, Lucha Libre El Divino, donde van a ver noticias de todos los luchadores independientes y de empresas. Gracias por seguirnos.